La ejecutiva del Magisterio Urbano, Teresa López, expresó preocupación ante el ingreso de la estación de invierno a la región. Por ello, solicitó a las autoridades educativas adelantar el horario de invierno para poder precautelar la seguridad de los estudiantes, debido a los últimos hechos suscitados en la capital tarijeña. El horario, por lo menos una media hora antes se recorre en el horario de invierno. Eso evita que los estudiantes salgan casi ya de noche. Y la verdad, estamos viviendo en Tarija, y no solo en Tarija, en todo el país, la amedrentación a nuestros estudiantes y eso nos llama la atención. Nosotros pedimos a los padres de familia que se acerquen a las unidades educativas, a poder acompañar a los jóvenes, a los niños, porque en verdad nos está preocupando mucho lo que está ocurriendo dentro o fuera de las unidades educativas. Sin embargo, expresó preocupación por el ingreso del frío, ya que ocasionaría resfríos en la población estudiantil. Y de igual manera, por la inseguridad que se estaría registrando en los alrededores de las unidades educativas. Nosotros estamos muy preocupados con el tema ya del frío tempranero, como se dice. O sea, tenemos los chicos, los estudiantes que a partir de las seis y media ya están yendo a las unidades educativas y nos está preocupando ya el frío temprano, ¿no?, el que se hace, ¿no? Y en la noche, ustedes se están dando cuenta, ya a partir de las seis empieza a oscurecer y también hemos escuchado a los padres de familia preocupados ante esta situación. Tanta delincuencia que está existiendo en las unidades educativas. Nos alrededor estudiantes están siendo amedrentados, que ya desde la departamental pueda salir aquel horario de invierno que siempre se acostumbra a realizarlo en este mes de mayo.